¿Qué es la historia de la historia dominicana? De República Dominicana y es Manolo Tavares Justo. Nadie puede decir absolutamente nada. Inclusive ayer mismo estábamos escuchando a José Israel Cuello, que hizo un señalamiento sobre Manolo con el que él trabajó. José Israel fue director del periódico 14 de junio y decía que en un momento se habló de que se tomó una decisión un poquito radical que fue sacar al ingeniero Manzano del partido. De eso no vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar con el ingeniero Simón Tomás Fernández Pichardo, que fue la persona a quien el gobierno le entregó el cadáver de Manolo Tavares. Vamos a conversar con el ingeniero que hoy se desempeña como empresario en Santiago. Él fue ministro de obras públicas del gobierno de Balaguer y vamos a estar acompañados de quizá la persona que más ha escrito y ha hablado de el tema de Manolo Tavares, que es el bacho. Le damos la bienvenida al ingeniero y vamos a hablar con el ingeniero. Como decía por allá, para comenzar por el principio, ¿cuál fue su relación primaria con Manuel Aurelio Tavares Justo? Sí, bien. Yo conocí a Manolo cuando él cumplió 18 años. Yo tenía 17. Y lo conocí porque él era prácticamente el primo hermano de mi primera esposa, Julia Martínez Ponelli. El padre de Julia, don Paco Martínez Montecristeño y don Manuel Tavares, el padre de Manolo, eran prácticamente hermanos. O sea, una relación familiar increíble. Y entonces, así conocí a Manolo primero, naturalmente. Y desde esa edad hasta que yo cumplí los 30 años. Cuando hubo una relación, yo iba a Montecriste, una parte, por lo general, en los fines de semana. Y si habían días no logrables, pues nos íbamos a Manzanillo. ¿Cuándo usted se entera de que Manolo entra en el movimiento clandestino? No, mira. Manolo, cuando la invasión del 59... ¿Ya estaba casado con Minerva? Sí, el caso fue en el 55 con Minerva. Tenía cuatro años, cuatro o sí. Y este... No, bueno. Minerva fue una especie de chispa, o sea que desde el primer momento... ¿Chispa que lo metió a él en ese movimiento? Yo no creo, no. Lo que pasa es que hay que creer en el destino. O sea, se juntaron de la manera más concidencial y establecieron una relación. Se admiraban por su inteligencia cada uno. ¿Se conocieron aquí en la capital? Sí, aquí en la capital. ¿Manolo Tavares era abogado? Abogado. ¿Manolo Tavares era familia de los de Alessandro? No, Manolo Tavares era el tío de los de Alessandro Tavares. ¿Era tío de los de Alessandro Tavares? De Yuyo y de... De Armando y del grupo, de Aldo y de ese grupo. Exacto. Y de más chiquito. ¿Tío porque era hermano de su mamá? Exacto. Bien, ¿qué tenía que ver Manolo con Isabel Mayer? Sí, Isabel Mayer, por los Mayer, tenía una relación con Manolo. Pero independientemente de eso, Isabel Mayer fue una líder política, o quizás la primera de la época de Trujillo, que fue nombrada gobernadora de Montecristi, y de mucha influencia, o sea que fue una de las primeras políticas dominicanas. ¿Tú tienes información de que Isabel Mayer nunca pudo con la tendencia antitrujillista de Manolo? No. La posición de Manolo era muy fácil de entender. Manolo atendía la finca de sus padres. Manolo viajaba mucho a San Francisco de Macorís. ¿A qué? Tenía parientes, pero tenía muchos amigos, incluyendo a el doctor Vincho Castillo. ¿Eres el amigo de Vincho Castillo? Dígame una cosa, ¿y el apellido justo de dónde viene? De la madre. No, yo sé que de su mamá, pero ¿quién es? Que yo no he visto gente de apellido justo. Bueno, en Fuerza es una familia corta, pero yo traté mucho a Doña Josefa. Un ser extraordinario, una gran madre, una gran esposa y nada. Bien, Bacho, de ese episodio que acaba de narrar el ingeniero Simón Tomás Fernández, de ese episodio de Manolo antes de casarse y hasta que entra en el movimiento clandestino, ¿tú tienes algo que añadir? Claro, y gracias. A Manolo lo involucra en la política. Leo Nanita, que eran estudiantes de bachillerato aquí en la calle. ¿Y Leo Nanita no es uno que tuvo un Radio Caribe después acabando con... No, 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 eran parientes. Ah. No, Leo Nanita, no, un abogado. Ese era Abelardo R. Nanita. Leo era, hasta hace poco que murió, fue el mejor amigo de Manolo. Y el testigo número uno de sus relaciones con Minerva antes de casarse. ¿No? Incluso Leo cuenta en un testimonio sobre ese vínculo que nació de la manera más, vamos a decir, efusiva, en una fiesta en Jarabacoa, un cumpleaños en Jarabacoa. Ingeniero, ¿Manolo era mayor que usted? Un año, señor. ¿Ustedes vinieron a la capital junto a estudiar? ¿Usted ingeniería y el derecho? No. Ese año diferencia. Y él, ¿cómo se llama? Se fue por el derecho. El derecho era mucho más corto, era un año menos, me entiendo, que la ingeniería. Pero manteníamos, aunque él estaba en otra profesión estudiando, siempre manteníamos comunicación. Porque, vuelvo y repito, él iba mucho a San Francisco de Amacorí. Pero cuando pasaba vía San Francisco, siempre me llamaba. ¿En Santiago? En Santiago. ¿Ustedes tenían relaciones políticas o eran relaciones primarias? En principio primarias, pero después de la invasión, Manuel me llamó y me dijo, mira, esto no puede seguir así. ¿Tú te enteraste cuánto asesinó Ranfi de los que llegaron? Porque Trujillo cogió a los que vinieron en la invasión y se lo entregó a Ranfi para que él hiciera lo que él entendía que tenía que hacer. Y ahí vino el hecho de que, por ejemplo, Poncio Pou se salva. Porque Poncio Pou es hermano de Pérez y Pou, el dueño de la voz de la reelección. Y el creador de Ranfi, Promesa Fecunda. Exactamente. ¿Y cómo se salva entonces el de Bonao, que era un hijo de Machepa? Bueno, porque el padre de él era muy amigo de Petán. Ah, uno lo salva Petán y el otro es Pérez y Pou. Exactamente. Por eso se salvan Poncio y Mayobanex. Y el muchachito, ¿cómo se llama? Pablito. Pablito Mirabal. Ese no. Ese Trujillo lo manda a buscar a San Isidro. Y le dice, ¿cómo tú, un chacho viejo de 14 años, tú te metes en esto? Y Pablito le dijo, señor, si tengo otro, ponlo y te da vuelvo. Bacho, ¿cuándo tú conoces a Manolo? Yo soy de Montecritte. ¿Dónde, cuándo conoces? De Montecritte. ¿Cuándo? Estudiando en la Chillerata yo, Carajito. ¿Y tú no eres de Mamey? No, es que Mamey y Montecritte están ahí. Sí, pero no pegada. Mi mamá, fácil, es hija o fue hija de Demetrio Rodríguez. Uno de los personajes más pintorescos y más guapos, vamos a decirle así, de Montecritte, ¿no? Y entonces, todos los tíos... ¿Qué familia de Elvio, del que fue? De un pariente de Elvio, claro. Pero todos los tíos... ¿Tú sabías que Simón Tomás fue ministro de Obras Públicas cuando Elvio no le aceptó el cargo a Balaguer? ¿Cuándo fue, no? ¿Eh? ¿Cuándo fue, no? Pero yo quiero ser nada más... No, pero yo te quería decir porque estamos haciendo anécdotas. No, que cuando arrancó Simón Tomás, que es mi gran amigo, yo no sabía la anécdota de Elvio, que éramos parientes. Y somos... Parece que Balaguer lo nombra sin consultarle. Ajá. Y entonces, a quien nombran es a Simón Tomás en Obras Públicas. Entonces, ¿cuándo ustedes se conocen? Pero a Simón, precisamente lo mejor, como han dicho, el momento cumbre, yo conocí a Simón. Sí. Fue en el 63, cuando él subió a buscar los cadáveres. Un momentito, un momentito. Vamos a hablar de eso, porque yo le pedí a Simón que estuviera aquí. Cuando él sube, ¿por qué sube? ¿Por qué a él y no a más nadie? ¿Por qué? Esa es una historia muy interesante, que yo creo que es la parte nodal de su testimonio y de su libro. Pero yo quiero hacer una anécdota muy bonita, y de valor y de dignidad. Que Trujillo, arriba de lo que le preguntó, después que le dice... ¿Y cómo tú vienes aquí? A Pablito Mirabal, que recientemente tuvo su hija aquí. Sí. Entonces, ¿y usted sabe quién soy yo? Entonces le dice a Trujillo. O claro, Chapita. Le dijo. Sí, es cierto. A él. A él, ¿eh? Sí, Chapita. Sí, sí, es cierto. ¿Lo desafió? No, hombre. Tal vez por eso. Sí. No, entonces Trujillo... Eso es auténtico, está como un cuatro libros. Trujillo le dijo, no la despachan, no. A partir de ahí... Se murió en Cuba, ¿verdad? Sí. Un rayo lo mató. ¿Tú lo conociste? ¿A Pablito? Sí. ¿No, porque él estaba preso? No, no, me pregunto, ¿lo conociste en Cuba? Ah, no, no, no. ¿Por qué él no? No, yo no lo conocí. No lo mató Trujillo, pero lo partió un rayo en Cuba. Para que tú veas la cosa de la vida. Hace como cuatro o cinco años, ¿verdad? No, hace más de diez. Hace más de diez. Sí. Cuéntanos por qué tú reclamas el cadáver de Manolo Tavares. Treinta años. Es muy sencillo. Cuando Manolo decide... ¿Cómo se llama? Para preparar su movimiento con el destino, que no fue con destino. Porque yo lo que digo es que el 14 de junio, que fundó Manolo, fue el único movimiento clandestino político que funcionó en tiempo Trujillo. Porque cuando matan a Trujillo en el 61, y viene, ¿cómo se llama? El proceso, llega la gente del PRD, el 5 de julio, y en el próximo mes, julio del 62, sueltan a Manolo, de la cárcel de la 40, y a Guzmán, y ese grupo. Pero, no sé, todo el mundo se pregunta, ¿y cómo fue eso? Bueno, yo puedo testimoniar que Balaguer le dijo a Ranfe, Mire, señor, todos esos muchachos que están presos, desde el 14 de junio, esos muchachos, realmente, movimientos, pero, usted no hace, digo, usted no hace ningún favor al país, ni a su gobierno, manteniendo a esos muchachos presos ahí, y mucho menos en esas cárceles. Suelta a esos muchachos, y usted verá que políticamente a usted le va a... Ahora, yo lo que nunca entendí es, ¿por qué los esposos que estaban presos en Puerto Plata, se salvan, y sus esposas que fueron a verlo, las mata el CIN? ¿Por qué? No, pero no fue, no fue el CIN, sencillamente, a las hermanas Mirabal, quien recibe la orden directa de Trujillo, es Víctor Alicinio Peña Rivera. ¿Trujillo le da orden a ese señor? A ese señor, ese es el famoso hombre del sombrero, que mucha gente decía... Le decía que era un inver... Exactamente, y era Víctor Alicinio Peña Rivera. Ese era el hombre del sombrero. Ese fue el hombre que planificó la muerte de las hermanas Mirabal. ¿Por qué matan a esas muchachas? Y no matan a los maridos que eran los que estaban confirmados que estaban... Bueno, porque Víctor Alicinio Peña Rivera, que era el segundo de Johnny Abe, con asiento en ese y bajo, quiso, ¿cómo se llama?, sugerir a Trujillo que el problema... Eran las mujeres. Eran las mujeres que vivían en Fuñeto, que todas las hermanas iban. Primero iban aquí en la capital, y precisamente por la actitud de ellas de que... Es que lo llevan a Puerto Plata. Lo llevaron a Puerto Plata, como para que ella no pudiera ir a verlo. Pero ellas siguieron. Una pregunta, ¿en qué fecha matan a las Mirabal, Vacho? 25 de noviembre del 60. El 60. Vacho, ¿en qué momento sueltan a los esposos? Eso fue antes de julio del 30, porque Manolo y yo asistí ahí. Fue el que presidió la asamblea, que convirtió el movimiento clandestino en agrupación. No, no, pero ¿cuándo lo ponen en libertad? Antes de julio, del 30 de julio, antes de los dos meses. Antes de los dos meses. De la muerte post-Trujillo. ¿Cuándo es que las matan a ellas? 25 de noviembre del 60. Del 60. Entonces Trujillo muere, ¿cuántos meses después? En el 61, seis meses. A los seis meses. Y dos meses antes lo soltaron. No, después que matan a Trujillo. Ah, ellos lo sueltan después que muere Trujillo. Pero claro, después que... Trujillo nunca lo soltó. Nunca. Le mata a las mujeres y lo mantuvo preso. Sí. Ah, entonces quizá ellos se salvaron por estar presos. Sí, pero que eso fue, como dice Simón, orquestado. Lo llevaron a Puerto Plata. Para provocar los viajes a Puerto Plata. De la muchacha. Una pregunta que yo no quiero a la opinión de Bayo, sino de Simón Tomás. Cuando fuiste y recogiste no solamente el cadáver, sino el ambiente, lo que tú encontraste, ¿qué fue y si te dio la sensación de que fueron fusilados o murieron en combate? No, fíjate bien. Ante todo, porque yo soy la persona que voy a buscar el cadáver de Manolo Tavares. Bueno, a Manolo lo fusilan el 21 de diciembre de 63 y don Emilio de los Santos el domingo 22, al otro día, renuncia al triunvirato. Él había dicho que si le ponían en la mano a los muchachos, él renuncia al triunvirato. ¿Él renuncia por Manolo o por Tony Barreiro? No, no. El Tony Barreiro era parte y era muy amigo de Don Emilio. Pero resulta que Manolo, mira, en octubre del 63, después del golpe de Estado de Bocho, yo recibo en Santiago a mi amigo Foncito Marte. ¿Quién? Foncito Marte, un muchacho que era dibujante en la oficina de Mera Muñoz Fonter, pero nos hicimos muy amigos y Foncito se integra y comienza a ser parte del movimiento canadestino con Manolo. Y Manolo me manda un mensaje con Foncito en octubre de que me diga que él está preparando todo para subir a la montaña. Y que si es posible le consiguiera cuatro o cinco lentes de los tránsitos que él sabía que yo tenía, de un trabajo que hicimos en Licei dos o tres años antes. ¿Para qué quería esos lentes? Para quitarle el telescopio y utilizarlo en la montaña. Ah, para observar. Para observar. Era como un... Sí, como... Exactamente. Entonces, yo le conseguí, sí, yo tenía siete... ¿Y esos lentes de los tránsitos tienen más visión que un binocular? No creo. Lo que pasa es que él andaba buscando algo que supliera su binocular porque ella ya tenía limitaciones porque todo lo que mandó los movimientos que hacía Manolo. Por ejemplo, el ejército, la... ¿Cómo se llama? La inteligencia. La inteligencia del ejército andaba detrás de todos esos movimientos porque imagínate. O sea, el movimiento 14 de junio fue clandestino, pero fue prácticamente un reto, ¿sabes? A los gobiernos que terminaron. Bueno, porque digo, por eso yo digo en mi libro, de que Balaguer le toca el trago amargo de la transición. Una pregunta. Eso es muy personal. Muy personal. Tanto Manaclas como Camaño. Te estoy llevando dos épocas totalmente diferentes. Diez años, 63, 73, ¿verdad? O sea, fueron quimeras, es decir, los que subieron, los que asumieron esa posición, sabían que ellos no tenían ninguna posibilidad de triunfo. Yo le decía, fíjate, yo le decía a Manolo, Manolo, pero tú estás consciente de que tu enemigo no es solamente el gobierno dominicano y sectores de la reacción dominicana, sino que tú tienes que estar consciente que es la CIA y el pentagon de los Estados Unidos que te están, te tienen el lente puesto. O sea que no solamente pienses en la reacción de la fuerza, de los sectores de fuerza. Eso que estás diciendo, hay que acompañarlo, de que los diez años más gloriosos, digamos, de la Revolución Cubana fueron 63, 73. Y esas dos personas pudieron haber soñado, por un lado, en una solidaridad de los pueblos frente a eso, y en el otro, de que Estados Unidos veía en esos movimientos una segunda Cuba, Bacho. Yo quería una anécdota, a propósito de lo que decían ahorita, de la obtención de los utensilios propios de la guerrilla. Yo vivía en el Vaquero, al lado estaba Oliva, que era un pariente del general Oliva, el que tenía esa tienda. Sí, sí, el de la joyería. Exacto. Que vendía armas también. Armas y aire. Y todo. Pero también estaba en la avenida Mella, frente a los bomberos, la casa de los cuadritos. La casa de los cuadritos. Entonces yo compré, yo acabé la existencia. ¿De qué? De polaina, de mochila, de bota, de lo que se pone aquí al lado de la bota, como es. Para amarrar bien los pantalones ahí. Todos esos cuchillos que tú tienes de cazar. Yo compré cantidad de cuchillos enviados por los compañeros que teníamos casi como una base de operación en el Vaquero. Eso por un lado. Y segundo, en cuanto a la permanencia o la idea de que íbamos a fracasar, per se, nada más con subir. Eso no es así. Existía una alta dosis de subjetivismo por un lado y de romanticismo por otro. Pero estábamos arriba. Y yo tengo anécdotas con gente que Simón Tomás conoció. Pero, que estando arriba, primero a nosotros nos dio tiempo a todo. Hasta repartir, cuando digo nosotros, es al comandante Juan Miguel Román y a Sostenes Peñaque, que también Simón lo conoció porque ejerció el derecho en Santiago. Era el comisario político. Y Juan Miguel y Sostenes llegaron a dividir en dos grupos la guerrilla nuestra para la eventualidad, una vez que nos afianzáramos en el campo, es decir, nos aclimatáramos a las dificultades de la montaña, hiciéramos contactos campesinos y sostuviéramos ya un tiempo ahí. Entonces, uno va a coger hacia el campo mío, los hidalgos, y otro hacia más subida a la loma. Entonces, nosotros no creíamos que no íbamos a bajar. La anécdota, Julito, es que nosotros pensábamos que íbamos a durar algo de tiempo. Y cuando alguien dice, no, no, espérate, que no es ahora que íbamos a bajar. Y por eso, pues, no, yo no tengo esa atención. Simón Tomás, cuando tú subes y ves el escenario, estoy hablando del conjunto, ¿tú ves un escenario de fusilamiento, de huellas de combate que culminaron con la muerte de los combatientes, o realmente fue un enfrentamiento entre militares y guerrilleros? No, mira, yo encontré, porque yo el lunes 23 de diciembre. Está hablando del ambiente, no del cuerpo. No, yo estamos de acuerdo. Es que me llama a las 7 de la mañana, doña Josefa. ¿Le llamaron a Santiago? Me llamó doña Josefa, la madre. ¿La? A Santiago, la mamá de Manolo. Ajá, ¿de Salcedo? No, de la capital. Ah, ella estaba aquí. Ella estaba aquí. ¿En la Rosa Duarte? Sí, en la Rosa Duarte, donde Manolo inclusive tenía un apartamento ahí, que creo que en el segundo nivel. Bueno, pero me llama doña Josefa y me dice, mira, Simón, déjame decirte, mi hijo está muerto. Digo, ¿y cómo te dice eso? Bueno, don Emilio de los Santos renunció ayer domingo y él dijo que si le ponían la mano a los muchachos, era anunciado. Así que es un hecho. Y entonces me dice, yo necesito que tú me ayudes en una cosa. Que tú, bueno, porque Manolo cayó asesinado en la provincia de Santiago, porque la maná pertenece a San José de la Mata, que era un municipio de San José de la Mata. ¿A qué distancia de San José de la Mata? Eh, yo te diría que, bueno, porque era hacia el Rubio, tú ves. Yo te diría que la distancia a unos 25 o 30 kilómetros de San José de la Mata. ¿Cuál era el poblado más cerca donde tú llegaste que estaba el cuerpo? De la Manaca. Digo, es un pobladito, la Manaca. La Manaca es un conjunto de vivienda. Sí, pero es el Rubio, el Rubio es el municipio, ¿sabes? No, no es municipio, no es el distrito hoy día. Exactamente. Pero era el día para nosotros alimentar algunas cosas. Tú sabes que al Rubio vi el plano de la carretera Sibao Sur y es al Rubio que llega el tramo de carretera que viene de San Juan. Sí. A ese lugar. ¿Y a qué distancia está eso de San José de la Mata, el Rubio? ¿Como a 20? Es menos de 20, debe estar como a 15. ¿Y de Santiago, a qué distancia está, Simón? Ah, no, de Santiago hay 42 kilómetros de San José de la Mata. Tú le sumas 15 más. A 60. Estamos en 60. Bien, entonces seguimos con el tema, ¿qué encuentras ahí? No, no, sencillamente yo le digo a, doña Josefa me dice, yo te estoy llamando para que tú me ayudes y me hable con los jefes militares de Santiago, para que me entreguen el cadáver de mi hijo. Porque yo, lo único que quiero es que me entreguen el cadáver para yo enterrarlo. Y que yo le garantizo que de parte de mi familia no va a haber ninguna reacción pública, ni actos que puedan crear problemas de, ¿cómo se llama?, de orden, de orden de seguridad. Y entonces yo le digo, doña Josefa, pero, ¿y por qué usted piensa que yo tengo esas relaciones con los militares? Dice, no, yo sé que no, pero tú en Santiago, todo el mundo te conoce. Y entonces, no es lo mismo que vaya otra persona donde los jefes militares. Y yo le dije, bueno, doña Josefa, yo voy a ser... ¿Y dónde usted fue? Ahí voy. Bueno, pues, digo, yo no conozco los jefes militares. El coronel jefe del ejército en Santiago era Adrianito Valdés Hilario. ¿Adriano Valdés? Que era coronel. Y yo sabía quién era, pero no lo conocía. Pero resulta que ocho meses antes de ese evento, fue que yo monté, arranqué con la primera máquina de blog de Hoyo de Lima, que yo había, empresa que yo había instalado meses antes. Y para yo poder hacer los primeros blogs en mayo, la única parte que conseguía arena, con cierto grueso de gravilla, fue en Quinigua, en una propiedad de don Adriano Valdés, el padre de Adrianito. Porque Adriano Valdés era de Santiago. El padre de Adrianito, que era un general de la Manigua, un hombre que tenía doce años siendo regidor de Santiago, honorífico. El padre de Adrianito. Y entonces, yo tenía como cinco o seis meses, que todos los sábados yo me juntaba con don Adriano a liquidarle la arena. Y cuando doña Osepa me llama, yo subo para Santiago, pero digo, no, bro, yo tengo que ir donde don Adriano, que es el papadre de Adrianito. El que me puede ayudar. Cuando llegué, me dijo, qué raro tú un lunes aquí tan temprano. Digo, no, tengo un problemita que hay, a lo mejor tengo para ayudar. Y me dijo, espérate, cojo el teléfono. Cuando, ah, lo tengo para ayudar con su hijo, Adrianito. Y entonces me dijo, espérate, no me digas lo que es. Llamó a Adrianito. Y le dijo, mira, yo tengo aquí a Simón Tomás. Él no me ha dicho lo que es. Él tiene un problema, pero me dijo que tú lo puedes ayudar. Él va para allá, resuéveselo. Y cerró. Ay, ni te oyó. No. Se adivinó. Y entonces llegué a un teléfono de Adrianito, y Adrianito me dijo, y qué es lo que pasa, que el viejo me llamó. Digo, no, sencillamente es esto y esto y esto. Y me dice, pero yo no tengo facultad para eso. Para que te entreguen el cadáver de Manolo y de los muchachos eso. Y yo, y entonces, dice, no, eso es el refletado mayor, el que tiene facultad para eso. Y entonces digo, bueno, pues, ayúdame, a ver si tú puedes hablar con él entonces. Y entonces me dijo, ven, entra a mi despacho. Y me dejó un poquito afuera y entró. Y cuando salió me dijo, mira, me dice él que él tampoco puede. Que ya eso está en manos del triunviuro, el ingeniero Manuel Enrique Tabárez para allá. Que es el que sustituyó a... A Ramón Emilio de los Santos. A don Emilio de los Santos. Y entonces me dice, Adrianito, ¿tú lo conoces? Digo, no, no lo conozco. Ese es tu hombre. Pero mira, déjame decir otra cosa. Tú tienes que pensar que hay riesgo ahí, que tú quizás tú no has calculado. Y bueno, sí, yo sé que puede haber riesgo. Pero ¿y cómo yo le digo a doña Josefa que no, que yo tengo que llamar para decirle que hablé contigo ya por lo menos? Y que ahora tengo que hablar con el ingeniero... Tabárez. Tabárez. Y entonces, nada, bajé decepcionado de la fortaleza San Luis. Pero cuando llegué a la 16 de agosto, donde tenía su bufete de abogado, Tapia Espinal, Ramón Tapia Espinal, muy amigo de nosotros, de mi hermano, que era el tercer hombre en el triunvirato. Y entonces... Ah, era el tercer triunvino, ¿verdad? Sí, exacto. Y entonces entró, habló con la secretaria que me conocía y me dijo, mira, yo necesito... ¿A usted vino a la capital? No, 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 no. Todo fue por teléfono. Ah, ya. Yo entro al bufete de... De Tapia. De Tapia, que estaba al lado de Sabadojo de Blanco. Ah, porque Tapia tenía su bufete en Santiago. Ay, ya que era aquí en la Gustavo Mejía Ricard. No, eso fue después. Sí. Pero digo, porque él vino a ejercer después a la capital. Sí. Pero Tapia, la secretaria, me conocía y digo, yo necesito el teléfono de Ramón. Él, pero el que le puedo dar es el que está en... él tiene el palacio. Digo, sí, ese mismo que yo necesito y entonces me lo da. Y yo cogí y me fui para mi casa a Bellavista. Y de ahí lo llamé y entonces me dijo, Jimón, pero yo no tengo calidad para eso. Eso es de mano ya del ingeniero Mano Enrique Tabárez para allá, que es el nuevo presidente de Chumbirato. Y yo, bueno, pues no hay problema, Ramón. Dice, pues espérate, que tú eres mi amigo. Yo tengo que ayudarte de alguna manera. Coge el teléfono de la secretaria de Mano Enrique y el nombre, para que tú la llames. Y entonces yo llamé a la secretaria. Ya eran las ocho y media de la mañana. Y entonces ella me dijo, él no ha llegado. Dime su nombre y su teléfono, que en cuanto a él llegue, pues yo le explicaré que usted llamó por teléfono. Usted me dice que eres de Santiago. Y yo, sí, eres de Santiago. Bueno, entonces, exactamente, me llamó y me dijo, usted es de Santiago, me dice la secretaria. Y yo, sí, dice, pues yo como que lo conozco, vivo es posible. Y entonces me dice, este, ¿y cuál es su problema? Digo, no es, me llamó doña Josefa, le explico. Entonces me dijo, mire, yo, yo lo llamo un poquito más tarde, porque yo tengo que consultar eso. Cuando ese señor me dice eso, digo, bueno, hasta aquí llegamos. Estados Unidos. No, no. Cuando el presidente de la República tiene que consultar. ¿Verdad que sí? Entonces yo no le pago, no, naturalmente que no. Pero él me llama y me dice, mira, usted conoce al coronel Ariano Valdez Hilario. Y yo le digo, no, yo no lo conozco personalmente. Pero yo sé que él es el comentante que es Santiago. Entonces me dice, pues vaya usted, que ya él tiene las instrucciones para que le entregue el cadáver de Manuel Valdez Hilario. Y yo le digo, hermano, Gustavo, dice, ¿cómo así? Había porque nosotros le compramos la máquina. Ah, la máquina se lo habló de hoyo de Lima a Tabara Industrial. Exactamente. Y entonces, ahora que yo sé quién tú eres, claro que sí que te conozco. Entonces me llama, hace la diligencia. Entonces me dice, voy a donde harían esto, me dice, bueno, yo hablé con él personalmente. Dice, no, pues, ¿tú sabes llegar a la Manacla? Digo, sí, perfectamente. ¿Cómo así? Explícame cómo tú llegas. Yo, adiós, tú llegas a San José de la Mata, y llegas Rubio, y de ahí tú coges hacia la parte de arriba, donde tú te vas a encontrar allá arriba varios pobladitos. Pero está, en la Manacla, donde yo también he ido, enviado, ¿cómo se llama? Con amigos y cosas. Y entonces me dice, bueno, pues, vete allá, ¿en qué vehículo tú vas? Digo, ya yo hice diligencia y conseguí una camioneta de una cabina, cama larga. Y por eso, precisamente, te iba a decir, Arianito, y el caso de que yo consiga el cadáver de Manolo, y yo consiga unos cuantos más, que yo sé que están allá, yo podía traerlo. Entonces, Arianito, y sabes, se playó y me dijo, tráete todo lo que tú puedas. Entonces, yo subí 11 cadáveres. ¿Y cuántos eran, eh? Bacho, ¿cuántos eran? 16, Manolo. ¿Y él puso traer 17? 11. 11. Digo, yo subí 11 porque eso fue lo que ocupo en el vehículo. Y volvemos allá al sitio. Cuando llegas al sitio, ¿dónde estaban esos cadáveres? Sí, no era cierto que se habían hecho unas fosas, que se decían, mentira. Sencillamente, ah, bueno, Arianito me dice, tú pregunta por el Teniente Martínez, que él te va a estar, él está enterado y él te va a estar esperando. Entonces, cuando yo llego al Teniente Martínez, le digo, ¿de dónde están los cadáveres? Si no, no, en la cuneta que da a la ladera, cerca de, digo, ahí en, como se llama, en la Manacla, se cogió parte de los militares y se limpió la cuneta, se limpió, que tenía ciertas derrubes de tierra y cosas, pero se limpió lo más largo que hicimos. Y a lo largo se pusieron los cadáveres. Y con la misma tierra que se había, se defendía de la montaña, lo taparon. De tal manera que cuando yo llego y le digo, ¿y dónde es que están? Entonces, no, comienzan aquí y llegan lejos para allá, en la cuneta. Entonces yo camino nervioso, imagínate, pero veo unas manos afuera y voy, me acerco, y era la mano de Manolo. Manolo tenía unas manos largas y le habían sacado las uñas en la cuarenta. O sea que todos esos detalles, que ya yo los había visto en la mano de Manolo, porque salió de la cárcel. Y entonces, le dije, ah, bueno, también el teniente Martínez me dijo, yo tengo ahí tres o cuatro hombres para que te ayuden y con paras y cosas. ¿Cuántos días tenían ya de muertos? Dos, tres días. Fue sábado. Y era, era, era. ¿Estaban de compuesto? No, no, porque nosotros, conmigo fueron, Víctor Fondel, mi compadre, fallecido, y el doctor Antonio Fuerte, que también falleció. Víctor me dijo, mira, compadre, usted es que va, está autorizado. Digo, sí. Ah, pues yo te acompaño. Y entonces, Antonio Fuerte, me dijo, yo también, porque tenía, también tenía un pariente, y llevó diez botellas de formol. Ah, ya. Preparado. Pero los cadáveres estaban conservados porque era el invierno. Allá hay manaca. Hace frío. Sí, y como los taparon, o sea que se mantenía. Pero naturalmente, por la cantidad de cadáveres, fue que yo me detuve en once. ¿Y en qué lo llevaron? ¿En qué lo bajaste? En la camioneta. ¿Todos? Todos. Porque era una, era cama larga. ¿A dónde lo llevaste? Entonces, lo cubrí con una lona que llevé. Sí, sí. Porque, Adriánito me dijo, trata de que la gente no se entera de lo que tú llevas ahí. Para evitar. Sí, para evitar las manifestaciones. Exacto. Y entonces, ya yo, ya yo, como se llama, tenía hoyos de lima operando. Llamé a mi asistente y le dije, hazte esto y esto y esto. Y entonces fue que hice contacto con Víctor y con el doctor Fuerte. Entonces, de todas maneras, estando ahí, ¿cómo se llama? Subiendo los cadáveres, llegó Mary Curie, la esposa de Luis Peláez. Luis Peláez era uno de los muchachos que estaba ahí. ¿No lo muerto? Sí. No. No. No murió. No murió, pero ahí es que voy. Pero es que yo estoy ahí, Mary Curie, yo la conozcamos, era hasta vecina de nosotros. Y entonces, Mary que llega llorando y me dice, ay, Simón, caramba, ¿por qué no me llamaste? Porque tú sabes que ahí está Luis. Y entonces, digo, hasta ahora no lo he visto, el cadáver de Luis. Y entonces ella me dice, ese es Luis. Y señala otro cadáver. Y entonces yo le digo, Mary, me luce que no es Luis. Y entonces rompió a llorar. Y me dijo, tú eres un bárbaro. ¿Cómo es posible que tú dudes que ese sea Luis Peláez si ese es mi marido? Y entonces, bueno, entonces yo le dije, no hay problema, Mary. Ese fue uno de los 11 cadáveres que supuestamente yo subí. Ella andaba con su chofer y su vehículo. Ella se devolvió aparte. Y entonces yo le dije, nos juntamos en el hospital San Rafael de Santiago. Bueno, el actual hospital es José María Cabral de Valle. El nombre de ese hospital era San Rafael. Y entonces llegué al hospital, a eso de la... Era como las dos y media. No estaban esperando. En la casa de Manolo y de Socia, su cuñado, el esposo de Ángela, que era uno de los muertos. Esa abocada, yo hice la diligencia y lo que... Llamé a doña Josefa y le dije que ya yo estaba llegando a Santiago, que iba para el hospital a Lamborghini a vestirlo y a cambiar la ropa. Todos los familiares de los otros, ya también se le había avisado. Y fueron y buscaron los cadáveres con su caja y se lo llevaron para enterrarlo. Había, creo, uno de La Vega, había creo que el tres de Bonao, habían dos de Villa González y el resto de Santiago. Bien, Bacho, ¿tú quieres añadir algo? Claro, yo estaba en Santiago en ese momento, cuando llegan los cadáveres, y voy al hospital. ¿Tú estabas suelto? No, escondido. Y a Adrianito lo sabía, me andaba buscando. Digo el ejército, yo estaba oculto en la casa de un militante del 14. Pero ahí yo no aguanté, por supuesto. Pero aparte fue muy útil, porque como eran uno de aquí de la capital, Tony, uno de La Vega, como Alfredito Peralta, otro 4 de Mao, 4 de Montecristi, mi función ahí fue identificar por su nombre algunos de ellos, que los parientes no habían llegado, 4 de Mao y etc. O sea, yo pude contribuir en ese momento muy duro para mí. Para nosotros cerrar el espacio, que yo creo que quedan muchas cosas, pero por lo menos tenemos ese episodio de la historia bien clara. ¿Tu libro qué aporta? Sencillamente, que... Es una edición magnífica, de lujo, preciosa, muy bien hecha. Muy gracias. Mira, sencillamente, que yo tenía, ¿cómo se llama? Bueno, porque cuando yo visité a Manolo, también en octubre, ahí a la Rosa Duarte, cuando él me mandó a Focito Marte, yo le dije, yo quiero que tú me digas, ¿dónde está Manolo? ¿Está en tal sitio? No vaya de día, ve, ¿cómo se llama? Digo, no vaya de noche, ve de día, porque de noche la vigilancia se la aumenta. Él está en tal sitio, está en apartamento, yo fui y hablé con Manolo, y le dije a Manolo, Manolo, tengo noticias de que las armas que tú tienes están dañadas, el servicio de inteligencia del gobierno parece que está enterado de todo, me dice. No, hombre, no, Simón, yo tengo otras vías también. Hay una parte que puede tener, pero la mayoría está, todo eso está chequeado. ¿Cómo se llama el libro? Se llama El justo que se inmoló Manolo Tavares. ¿Está en todas partes? Encuesta. ¿Está en cuesta del libro? ¿Eh? ¿Está en cuesta del libro? Sí. Bien. Bacho, el libro tuyo, ¿cómo se llama? Hoy cierra la feria del libro, y allá se puede obtener este libro, solo en cine. El de la Manacla se llama, precisamente, El de la Manacla. La guerrilla de Manolo y del 1J4, en las escarpadas. Esos dos libros, esos dos libros, tienen casi todo lo relativo a Manolo Tavares y a las Manaclas. Yo quiero agradecerle muchísimo al ingeniero Simón Tomás Fernández Pichardo y a su señor esposa, que me lo levantó temprano y lo trajo temprano aquí, por todo lo que nos ha contado. Y ojalá no sea el último programa. Hay muchas cosas que Simón Tomás nos puede narrar. Te agradecemos muchísimo tu presencia. A Raúl Pérez Peña, lo mismo. Y a ustedes, continuamos en un momentito. A Raúl Pérez Peña, lo mismo.